El que se siente la mar, el saber donde estas, el querer volar contigo hasta el final del mundo El quererte abrazar, el quererte soñar y no estar lejos de ti ni un segundo El que se siente la mar, el saber donde estas, el querer volar solo contigo El quererte abrazar, el quererte soñar y vivir una vida conmigo Ey ven, sonríe y deja que esta vez no llueve, perdiendo las caricias yo me atrevo si te atreves y no No hay porque temer en esta relación y aunque no canto muy bien hoy te dedico a esta canción Soy sincero y te digo que tengo miles de errores pero nadie va a morir porque tus días sean mejores Sé que de problemas tu y yo no estamos exentos pero de ser felices yo me encargo por supuesto Tú dime solamente como te canto esta rola en la noche, en la mañana pa' que no te sientas sola Pa' que rías y sonrías y siempre seas feliz, te doy gracias por pintar todo lo que algún día fue gris Esto es raro pero siento que es estar enamorado, que si sigo aquí feliz es porque tú estás a mi lado Amándote, amándome, te diré lo que siento, estaré siempre a tu lado ante la luna lo prometo Ven, acércate, quiero tenerte, que sepas tú mi vida, que yo voy a protegerte Ven, yo te amaré, quien lo diría, que un día de repente tú a mi vida llegarías Ven, acércate, quiero tenerte, que sepas tú mi vida, que yo voy a protegerte Ven, yo te amaré, quien lo diría, que un día de repente tú a mi vida llegarías Ven besame, abrázame, dime lo que dices tú Si quieres estar conmigo no pierdas esa actitud de belleza, de elegancia hermosa por naturaleza No pierdas el tiempo amor, ven acompáñame a esta pieza Y sé que no soy perfecto y nunca lo seré Pues tampoco busco ser el vato aquel de la TV Yo sé que he visto medio loco y a veces ando bien fly Bien volado y retorcido pero te quiero yo amar Y es que para serte sincero nunca lo pensé Que una niña tan hermosa me llamara a mi cel Estuviera en la mañana, en la tarde y a medianoche Aguantando a este morro que solo tiene reproches Y como contarte todo lo que yo siento Que siempre estaremos juntos al chile, lo presiento Te entregaste, me miraste, yo en corto me enamoré Te lo juro niña linda que por siempre te amaré Que se siente el amar, el saber donde estás El querer volar contigo hasta el final del mundo El quererte abrazar, el quererte soñar No está lejos de ti ni un segundo Que se siente el amar, el saber donde estás El querer volar solo contigo El quererte abrazar, el quererte soñar El vivir una vida conmigo No está lejos de ti ni un segundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.